Muy buenas a todos y bienvenidos al canal de Dual Jedi Estamos en otro capítulo más de Sonic Adventure con Tails, obviamente O sea que, vamos allá Pues nada, soy Tails Pues perfecto, vi una casa hermana en Windy Valley Nuestra búsqueda va bien, eh Ahora voy a seguir buscando en Station Square Bueno, no habíamos hecho gran cosa, es decir, verdad Nos habíamos enfrentado a Egg Hornet O sea, una de las máquinas de Eggman Y habíamos hecho Windy Valley Que era una pequeña carrera con Sonic Aunque Tails hizo trampas Pero bueno, es que vuela Bueno, hay que ir al casino Que por suerte ya me acordó dónde está Así que vamos allá Eh, mira Eh, que vuelo No, en serio Mola que vuele, eh ¿Qué pasa aquí? Casinopolis está abierto, pero la única entrada está cerrada Lo sentimos Ah, what the hell Oye, no me digas que Tails tendrá que... Ajá, ya decía yo Yo no soy como Sonic, eh Casinopolis, Station Stage Stage 2 En serio, tío, no hay que hacer la parte del casino Qué grande Una bomba Oye, Sonic Que no See you later, Tails Será tramposo Espera que te pillo todavía, eh Ya está Sonic haciendo trampas Oye, aquí tiene ventaja Sonic, eh Hey, Tails Va, va a ser difícil ganarle, eh Alright, Tails Hey, hey, hey Venga, Tails Corre, corre, corre Corre, corre, corre Madre mía Madre mía No sé cómo no me ha pillado eso Bueno, aquí tengo yo ventaja Obviamente ¡Ja! ¡Fastídate, Sonic! Casi no llego, eh ¡Ja, ja! Bueno, nivel C Da igual Lo podría haber hecho en... Yo qué sé 45 segundos Pero ya la tenemos ¡Oh! Es verdad Hay que ir a la siguiente ¿Qué es eso? ¡La Esmeralda de Chaos! ¡Suscríbete de ahí! ¡Nighty Night! ¡Akman! Nighty Night Que no es buenas noches Concretamente ¡Qué fuerte! ¡Despertar! Sonic ¿Qué ha pasado con la Esmeralda de Chaos? ¡Eggman se obtiene uno de ellos! Pero el otro está seguro Debería estar desesperado Ahora la Esmeralda es 2 a 1 y la Esmeralda está ganando ¡Vamos a moverlo! No, en serio La manera que tiene Sonic de mover los ojos es terrorífica Un momento acabo de ver algo volar o ha sido cosa mía Era algo marrón Mmm sospechoso Vamos a ver estaba aquí ¿no? ¡Eh! ¡Cógela Tails! ¡Come on Tails! ¿En serio que todavía no puedo Si sella que está aquí ¿Por qué no la puedo coger, eh? ¡Ajá! Vale ya está Sí quizás puedas usarla en Mystic Ruins Sí ya vamos ya vamos ya vamos ya vamos no me metas prisa Anda que ¡Corre Tails! Sí, corre porque no puedes volar No, va a ser verdad eso de que Tails es rápido después de todo Oh vaya no me lo esperaba Lo bueno es que la historia es más corta con Tails ya os habéis dado cuenta y como ya sabemos todo lo que hay que hacer no hay que estar buscando ni buscando Oh válgame la redundancia Esta vez Charles tiene razón ¡Jo! Bueno esto sería para aquí ¿no? ¿Haremos snowboard hoy con Tails? Mmm Interesante pregunta ¡Vámonos! Va Tails Tails Mice Prower No, en serio se llama así Stage 3 Ice Cap Actión Stage ¡Hombre! ¡Directamente! ¡Es no more time! No, en serio esto va a molar pero Sony tiene la ventaja tío Con esta cámara no hay quien lo haga Yo creo que podría usar el vuelo de Tails ¿no? con la tabla ¡See you later Tails! See you later Tails ¡Come on Sonic! ¿Qué te alcanzo? Sí, venga Sonic tú síguete chocando que eres más torpe que hier hay Eso ya es decir ¡Eso ya es decir! ¡Come on Tails! ¡Come on! ¿Qué? ¿Tenemos a Sonic pegado tío? ¡Uhú! ¡Yuhú! ¡All right! ¡Oh, oh! ¡Me voy a saltar una rampa y Sonic la va a coger ¿eh? ¡Venga va! ¡Mega Turbo! ¡All right, Tails! ¡All right, Sonic! ¡Qué te pillo, eh! ¡Wow! ¡Casi todo! ¡Madre mía! ¡Qué mareo! No me acordaba yo que esto marea hace tanto ¡Ah, vale! ¡Que Sonic está delante! Pensaba que yo estaba delante como estamos tan iguales ¡Hey, hey, hey! Tails, no falles aquí ¡Ok! Lo que no conseguí con Sonic y lo conseguí contigo ¡Ok, amigo! ¡Ok! ¡Qué grande! Esto era lo que intentaba hacer la última vez con Sonic ¡La verde es mía! ¡Yeah! Oye, yo creo que en este nivel mínimo una B, ¿no? ¡Hola, Sonic! ¿C? ¿En serio? En fin hay que hacer los niveles con Tails perfectos, eh Pues nada, chicos Pues muy bien Unas C de casa Pero en fin Creo que ahora había que salir fuera, ¿no? Porque nos encontrábamos con Knuckles Spoiler para el que no lo haya visto Eh, yo creo que para verse la de Tails hay que verse la de Sonic, eh el tren headed for Station Square will be departing soon A ver, ahí está Knuckles ¿Qué pasa Knuckles? ¡Hey Knuckles! Pues nada, chico Bueno Tened cuidado con Knuckles porque eso sus puñetazos son como Karate Kid Bueno ¡Ah! ¡Oye Knuckles! Buah, conmigo se pasa, eh Oh no Oh no Oh yes Que te quedan dos, eh ¡Que te veo! ¡Ajá! Oh no Oh yes Que te den mi mejor golpe Sí, tranquilo Si ahora te lo doy Ha 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 Oh no The emeralds Ha 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 And they're all mine Eggman's back He's got the emeralds You two are bumbling Idiots You know that Hey, those are The chaos emeralds You are so Easily tricked All I did Was wait for you To bring it to me What the heck Is he talking About anyway Don't you realize When you've been tricked Tricked No one makes a fool Out of me Way to go Knucklehead Ha 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 Four Count them Four Emeralds I summon Chaos Come forth Here Eat up Oh no It's changing again We got to stop this Fast Hombre Me tendré que encargar yo ¿No? Obviamente Este nivel tiene más sentido Con Tails Che Che ¿A dónde va? Señor Chaos Lo bueno es que yo ahora vuelo Y tú no Toma Venga Siguiente Bueno es el mismo Lo sé Pero siguiente ¿A dónde vas? Dios Que fácil va a ser esto Con Tails En serio No vayas de sobrado Toma Venga No en serio Con Sonic Me costó Vale No perdí ningún Naro Ni nada Pero Madre mía Es que con Tails Me da Y no pierdo Venga va Un golpe más Y es mío Querrás decir Nuestro Tú no estás haciendo nada Chaos I'm here Come on Casi 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 Todo Que manqueo Oh yeah Y Tails Y Tails Ahí En el aire Bueno Ha salido una hoja Ha quedado realista No en el aire No en el aire No en el aire No en el aire ¡Adiós, Eggman! Bueno, pero ya nos pondremos en marcha otro día, ¿de acuerdo? Bueno, aunque aquí está Knuckles, ¿qué querrá? ¿A qué estoy esperando? Pues a despedir el vídeo, Knuckles, y lo voy a despedir contigo, ¿de acuerdo? Así que espero que os haya gustado, muchísimas gracias por verlo, y ya nos veremos en próximos vídeos. ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!